Bueno, vamos a hablar con Enrique Cebach, un economista muy claro, como todos ustedes saben, a quien esperamos hacerle alguna de estas preguntas que nos quedan como dudas. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Hola, buen día, Hugo, un gusto saludarte, todo muy bien. Bueno, bueno, lo mismo, lo mismo, Enrique, gracias. Iluminame, dale. El artículo primero, ¿va a durar por cuánto tiempo? A la luz de la historia de la Argentina, ¿en algún momento se cortará, no? No, bueno, a ver, aclaremos un poco esta dinámica, ¿no? Lo que dice el gobierno es, o lo que dice el artículo primero, explícitamente, o explícitamente, es que antes los presupuestos, como se componía en la Argentina, vos decías, bueno, necesito gastar tanto, porque el presupuesto es siempre una autorización para gastar, haces una estimación de ingresos para ese gasto y lo votás, digamos. Cuando los ingresos dan por arriba, como pasa siempre en una economía inflacionaria, donde la inflación se subestima, los gobiernos más o menos replanteaban el gasto como se le daba la gana, y cuando los ingresos daban por abajo, tenía refisifical y lo financiaba básicamente con emisión, una cosa para sintetizar. Lo que dice ahora el presupuesto es, miren, ahora vamos a hacer distinto, vamos a calcular cuántos intereses, cuántos tenemos pagados de intereses para que la deuda pública de Argentina no crezca más. Ingresos le vamos a poner un techo, de manera tal de que si los ingresos no alcanzan, tenemos que bajar el gasto, y si los ingresos sobran, ahí veremos qué hacemos, digamos. Bueno, más o menos estoy haciendo, por supuesto, una especie de caricatura. Y si sobran estructuralmente, te devolvemos guita. Claro, lo que pasa es que la definición estructural no está escrita, entonces hay países que tienen ya, que es Chile, tiene un presupuesto cíclico estructural, hay varios países, creo que Uruguay tiene algo parecido, o sea, hay países que tienen armado hace muchos años un presupuesto estructural, donde dicen, bueno, cuando sobra ahorro, cuando falta gasto de lo que ahorré, y voy viendo cómo lo manejo. Lo que pasa es que en Argentina no hay nada para ahorrar, y además hay mucho todavía para gastar, entonces hay mucha presión impositiva, entonces es difícil armar una regla estructural en base a que no tenés nada en la caja, ¿no es cierto? Es decir, cuando tenés la caja vacía, decir, bueno, ahora voy a ahorrar, es difícil. Pero bueno, dicho esto, viene la segunda parte, porque el gobierno del presidente lo dijo en su discurso, pero bueno, hay gastos que yo no puedo bajar porque están, digamos, fijados casi automáticamente, por ejemplo, la movilidad jubilatoria, ahora está indexada, o sea, que si mañana no me alcanza la plata, no puedo bajar las jubilaciones, a menos que mande otra ley o no le dé bola, con perdón de la palabra, a la movilidad. Los salarios, etcétera, tampoco, entonces me queda el gasto disjeccional, pero resulta que el gasto disjeccional ha caído tanto este año, porque el gobierno redujo sustancialmente las transferencias a provincias, redujo sustancialmente los gastos de capital, etcétera, que hay poco margen para bajar, si efectivamente lapiciaste en el presupuesto, ese otro gasto. Entonces acá la pregunta clave es, o la económica clave es, si la inflación da por arriba del número que está implícito en la recaudación impositiva, y si la economía crece más o menos lo que se dice, no vamos a tener problemas. Lo peor que van a estar es si la inflación da parecida a la que quiere el gobierno, digamos, es paradójico, pero el éxito eventualmente de la política antiinflacionaria le genera un problema fiscal importante, porque no hay de dónde cortar esos menores de ingreso. No sé si se entendió algo. No, sí, 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 se entendió, me parece que quedó muy clarito, que cuanto menos inflación tengas, licuas menos la deuda, y obviamente también tus gastos, así que eso... Sí, además tenés menos ingresos, porque acordate que los ingresos... No digo que te juegan contra, pero por lo menos la cosa ya no queda con tanta claridad, ¿no? No, y además tenés menos ingresos, porque los ingresos son nominales, están calculados, por ejemplo, que el IVA depende de los precios, por supuesto, y lo mismo pasa con los impuestos a las ganancias y con otros impuestos. Entonces, si la inflación es más alta, los precios son más altos, la declaración de IVA es mayor, y por lo tanto el número que pusiste en el presupuesto queda chico, ¿no es cierto? Pero bueno, eso forma parte de la especulación habitual de los presupuestos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Enrique, hablando de la inflación, digo, de acá a fin de año, estoy hablando ahora de la proyección para este año, me parece que se quedaron muy cortos, porque están tomando un uno y pico mensual cuando del cuatro no lo podés perforar, ¿no? Bueno, sí, a ver, septiembre seguramente esté, seguramente sacó seguramente, pero por ahora es un número más parecido, que viene con un tres adelante, será tres y medio, tres ocho, tres tres, pero es un tres adelante, y difícilmente octubre esté distinto a un tres adelante, si querés te concedo un dos y pico, pero ya cuando le pones el tres y pico y el dos y pico, salvo que la inflación de noviembre y diciembre sea cero, o parecido a cero, por supuesto que la proyección de inflación no se va a dar. Por otro lado, es difícil, o sea, cuando un gobierno hace proyección de inflación, trata de influir en las expectativas, entonces tampoco se le puede pedir que ponga el número más alto, porque entonces se dice, pero vos decís que vamos a converger a cero, y me decís que la inflación va a ser cuatro o tres, entonces hay una mezcla ahí de, digamos, de influencia en el número, más que de un pronóstico, ¿no es cierto?, más que de una proyección. ¿Y 18 para el año que viene? Bueno, ahí también, digamos, vamos a ponerlo así, como digo siempre, los presidentes nunca anuncian, ni un ministro de Economía ni un presidente anuncia una devaluación, antes de tiempo, y los presidentes de los clubes siempre ratifican al director técnico hasta el día que lo echan, digamos, ¿no? Porque esa es la regla, ¿no? Imaginad que si ahora pusieran en la proyección de inflación para la que viene, invento, 40, ¿cómo 40? Entonces, vos ponés lo que crees que la política económica podría llegar a darte, y estás influyendo en las expectativas, y estás tratando de establecer una meta implícita de a qué inflación querés converger. Yo creo que 18 y pico va a ser una inflación, está demasiado exigente, porque todavía faltan arreglar precios relativos, o sea, te falta arreglar tarifas, que falta acomodar, va a haber aumento de impuestos a los combustibles, ya anunciaba el presupuesto que te pega en el precio, obviamente, de los combustibles, como no podía ser de otra manera, y tenés un precio que empieza a generar problemas, que es el tipo de cambio. O sea, si vos no vas a mover el tipo de cambio el año que viene, porque está previsto que se va a mover igual que la inflación, el problema cambiario, el problema de dólares o de faltante de dólares va a ser muy fuerte, porque el gobierno apuesta a que el ajuste fiscal y la demanda de dinero va a ser tan grande que los argentinos van a, voy a usar palabras que usó el propio ministro de Economía, escupir los dólares y traer los dólares, y entonces con eso no van a faltar dólares. Bueno, ese automatismo, digamos, no digo que no se puede dar, pero es extremadamente optimista, y me parece que Argentina va a tener que hacer un retoque en su política cambiaria, porque ya con el blend, el año que viene, tenés déficit de cuenta corriente, cambiario, digamos, en el Banco Central. Entonces, tenés que empezar a revisar la política cambiaria, y cuando la revises, algún pequeño efecto, no mucho, porque tampoco hace falta mucho ajustar, y además la política monetaria te ayuda, pero algún pequeño efecto sobre los precios vas a tener, con lo cual me parece que lo más difícil de analizar es cómo se inserta este presupuesto en la macro general, y la macro general, y la manera que lo ha presentado el gobierno es que dado este presupuesto, todo lo demás se acomoda, y a mí me parece que es una exageración. Sí, yo por eso te hablaba del artículo primero, que parece que todo orbita alrededor de eso, pero después, cuando te metes así en los números individualmente, te encontrarás con un montón de muletas que hay que agregarle. El fondo, obviamente, que le está pidiendo salir del blend, salir del cepo, ahí sería un modo de conseguir dólares quizás, ¿no? Pero ahí me parece que también va a haber una discusión. Sí, separemos un poco los tantos. El fondo le pide, efectivamente, salir del blend, lo que se llama tener un tipo de cambio único, digamos, para el comercio exterior, que está en el estatuto del fondo. Pero el fondo ya le dio un waiver a la Argentina en junio, y le va a volver a dar otro en junio por este tema, digamos. Y cuando vos al fondo le llevas el programa fiscal de Argentina, la verdad que después de haber pasado por Massa, o por Alberto Fernández, si querés, el fondo se le caería la cara de no aceptar esta historia. Pero claro, el fondo está construido para arreglar problemas de balance de pagos, no para solucionar problemas fiscales. Entonces el fondo te dice, sí, está todo muy lindo, pero vos tenés que acumular reservas, porque vas a tener que hacer frente a tus compromisos externos, y entre ellos, pagarme a mí, digamos, ¿no? Le dice el fondo, no a mí, Enrique, si va para el fondo. Entonces, y vos con esta política cambiaria, no vas a poder acumular las reservas que necesitas, tenés que modificar la política cambiaria. El tipo de cambio lo tenés relativamente atrasado, tuviste un shock externo porque el real se devaluó, se depreció, porque la soja no vale 600, vale, no sé, 300 o 400. Así que eso lo vas a tener que arreglar. Con el CEPO es menos exigente. El fondo admite, inclusive ha admitido en otros momentos y a otros países, lo que se llama reglas macroprudenciales, que vos le pongas algún impedimento al atesoramiento, o al turismo, o al ingreso de capitales de Golondrina. O sea, ahí me parece que el CEPO, más que el tema del CEPO absoluto, va a ser cómo vas eliminando algunas restricciones, sobre todo para girar dividendos, obviamente para los pagos de importaciones y pagos de regalías. O sea, que hay una mezcla. Pero claro, obviamente eso implica un cambio de la política cambiaria que el gobierno por ahora insiste en no querer hacer. Y a lo mejor, como lo único que hay que pagarle al fondo el año que viene son intereses, y no es demasiado... O sea, para vos y para mí es mucho, pero no es demasiado, son 2.500 millones de dólares, y a lo mejor el gobierno se juega a decir, bueno, no, yo voy a conseguir esos dólares de otro lado y le voy a pagar al fondo, y no negocio con el fondo hasta no tener que empezar a negociar el capital, que es a partir del 2026, ¿no es cierto? Pero bueno, son todas especulaciones. Como vos sugerís, un acuerdo con el fondo sería una manera de aliviar el esquema externo de Argentina, pero para eso tenés que hacer algunas cosas que hoy el gobierno no se resiste a hacer, ¿no? Claro, y con todo este esqueleto macro, ¿qué le va a pasar a la economía real? Bueno, a ver, la economía real, primero está... encontró un piso, dependiendo de los sectores, por supuesto, un piso muy bajo, porque tuvimos una recesión muy, muy fuerte, realmente muy fuerte, muy parecida casi a la del 2002, y en algunos sectores sacó el casi, y se está y encontró ese piso. Ahora no estamos en el rebote en B, o esa metáfora escatológica que hizo el presidente en algún momento, estamos saliendo levemente porque el salario real, si bien se está empezando a recuperar, se recupera muy poquito, porque la inflación ya es más baja, pero además después de haber caído violentamente, o sea, de un nivel muy bajo. Lo mismo pasa con las jubilaciones, las jubilaciones ya no se licuaban porque se ajustan con la inflación pasada, y como la inflación estuvo bajando, digamos, se está recuperando, pero se está recuperando después de una licuación enorme que la hizo el gobierno anterior, digamos, ¿no? Y que el gobierno de Milley completó, o sea, seamos justos, digamos, la gran licuación de las jubilaciones se hizo durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, con esas dos recuperaciones leves, es lo que se llama el consumo masivo, digamos, el consumo más elemental. Y bueno, rebota un poquito, no tenés un boom. Empezás a tener una mejora fuerte con la aparición del crédito, crédito para consumo, en donde los bienes durables, motos, algo de autos en crédito prendario, ahí empieza alguna recuperación. Y entonces vamos a ver un crecimiento de la economía casi por rebote, que me parece que 5 es muy optimista, ojalá, pero que seguramente va a ser un número positivo, 2, 3%, una cosa por el estilo, como mínimo, pero otra vez, con mucha disparidad entre los sectores y con mucha lentitud, una cosa muy suave, ¿no? Bueno, y la última, el tema provincias, eso de los 60.000 millones, me parece que era un exabrupto, que ahí Esper lo aclaró, dijo, bueno, deberán ajustar 20.000, pero 20.000 millones de dólares, me parece que para la malaria que hay en las provincias, parece mucha plata. No sé cuánto de eso incide en el presupuesto efectivamente. No, ni 60 ni 20, la verdad es que no sé de dónde salió ese número, quién se lo puso al presidente, o si el presidente confundió un dato con otro, o si, no sé, la verdad que no puedo ponerme a interpretar. Para ponerlo claro, para volver al pacto de mayo, que se firmó en julio, había que llegar a un gasto público, perdón, sobre el PBI, del 25% del PBI, que fue más o menos el promedio de los 90, y hasta entrado el principio del gobierno de Néstor Kirchner. De ese 25, voy a redondear, 14 nación y 12 provincias, si querés, 13 y 12, para ponerlo más fácil. Entonces, del 12% de provincia, lo que subió en estos años en provincia fue el gasto en personal. Subió 3 puntos del PBI, el gasto en empleo, digamos. Básicamente en las provincias del norte, pero en general subió el gasto en empleo. Y lo que subió en la nación fueron 3 puntos de jubilaciones, con las moratorias y todas esas cosas que ya sabemos, dos puntos los subsidios económicos y dos puntos los planes sociales y hay algo más que me debo estar olvidando. Entonces, las jubilaciones ya volvieron más o menos al nivel habitual. Después de la licuación esta, están más o menos en el nivel y como ahora quedaron congeladas, digamos, en términos reales, estamos ahí. Los subsidios económicos se están bajando y son la única variable de ajuste que queda no automática para el año que viene para el gobierno. Entonces, ahí son los aumentos de tarifas. Los planes sociales subieron porque el gobierno muy inteligentemente sacó a los intermediarios, pero subió la UAH y los subsidios a la pobreza. Y ahí tenés poco margen de maniobra todavía. De lo tanto que ahí el ajuste es básicamente subsidios económicos el año que viene y algún gasto discrecional, como te dije antes. Sobre todo el gasto de capital, que es una barbaridad, pero bueno, es lo que estamos haciendo. Y después en provincias. En las provincias de este año estuvieron ajustando salarios y cortaron otros gastos, también en forma muy ineficiente, porque no se trata solamente de la cantidad, pero estamos hablando de cantidades. Y le quedará un margen para recortar, no sé, medio punto más de PBI, una cosa así, que estamos hablando de, para un PDS de 100.000 millones de dólares, estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de dólares, 4.000, con toda la furia 5.000. Ni son ni 20.000, ni 60.000, ni ninguno de esos números estrafalarios que han dado cuenta. Enrique, gracias por la paciencia de explicarnos todas estas cosas. Te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Enrique Sebach, economista, tratando de meternos en esto que es el presupuesto, un tema que obviamente a todos nos queda medio grande, pero bueno, es un poco la novedad del momento. y hasta luego veamos. Y diamond.